Huitláhuac, acabo de ver un TikTok en el que te refieres a mí sin mencionarme por mi nombre. Te sugiero que cuando me quieras criticar, tengas el valor de llamarme por mi nombre, como yo lo hago contigo. Si no te llamo gobernador, es por respeto a esa investidura. Me llamo Héctor y me apellido Yunes Landa, apellido que por lo que veo te provoca harta rasquiña. También te exijo que no pongas en mi boca expresiones que nunca he hecho. Y dicen, Veracruz está de la cachetada. Como eso de que Veracruz está de la cachetada. Lo que sí pienso, he dicho y te reitero que contigo Veracruz se lo está llevando la chingada. Y por alusiones personales, como se dice en el Congreso, el que por cierto pasaste de noche porque ni para efemérides subiste a la tribuna. Son lo mismo. Que no los engañen, son primos. Te precisaré que con mis familiares podré tener mis trepancias, pero contrario a lo que tú acostumbras hacer con tu parentela, nunca los negaré. Eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente, tiene que ver con mi abuela. Jamás me refugiaré en las enaguas de mi abuela para desconocer a los que llevan mi propia sangre. Como tú lo hiciste al inicio de tu administración para ocultar tu nepotismo. Sí, y hay uno que dice, hasta se descara, revive. Y pone la foto. Respecto al espectacular al que te refieres, en el que como dices, aparece mi fotografía, no dice que ya reviví, sino que reviva Veracruz. Que por cierto, es el deseo de millones de veracruzanos. El espectacular que sí requiere mayor precisión es el que tú subiste y que dice que Veracruz es de los estados más seguros. Debiste precisar que Veracruz, bajo tu mandato, es el estado más seguro, pero más seguro que te roben, más seguro que te secuestren o más seguro que te maten. Los más de 5.000 muertos durante tus 5 años de gobierno, así lo confirman. Finalmente, y respecto de la fotografía que me pides en el video. Va a llegar el momento en que lo vamos a ver todos juntos. Esa foto va a estar fantástica. Sí, la voy a buscar, la vamos a esperar, porque verlos todos juntos. Te ofrezco que para el próximo 2 de junio por la noche, te mandaré una grande, muy grande, en la que estaremos miles de veracruzanos, celebrando el fin del gobierno más inepto y más corrupto que ha tenido Veracruz, el que hasta hoy tú encarnas. Te ofrezco que además de grande, será como me lo pides en el video, fantástica. Saludos, Cuitlaco.